Buenas días. Mirad, estas son las berenjenas que cosechamos ayer, que como veis tenemos distintas variedades y voy a pegar un rápido repaso para que veáis las cajitas de berenjenas como están compuestas. Mirad, esta berenjena es la berenjena violeta de Florencia, esta es la belleza negra, esta es una berenjena blanca y esta es una berenjena negra convencional, que no tiene demasiada historia, pero también esta es la clásica, que estamos más acostumbrados. Después, dos de los descubrimientos de este año es esta berenjena asiática, la Pingtun, que es deliciosa, y esta otra berenjena japonesa, que tengo que consultar el nombre, porque la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo. Entonces, las cajitas las componemos con un mix de las distintas berenjenas en función de lo que sería, ¿vale? Pero así puestas todas, la verdad es que son preciosas.